12 del mediodía, 3 minutos amables oyentes de Montería Radio 38 grados del portal rionoticias.co Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora del mediodía. A partir de este momento les entregamos a ustedes un resumen completo de los hechos más importantes ocurridos en Montería, el departamento de Córdoba, Colombia y el mundo. Sin duda alguna la noticia para Colombia incluso gira alrededor también de muchas partes del mundo es la visita del Papa Francisco a territorio colombiano, debe estar haciendo su arribo sobre las 4 y 30 de la tarde en el aeropuerto El Dorado Internacional de la ciudad de Bogotá y cumplirá un periplo por cuatro ciudades incluyendo la capital de la república. Ya hay delegaciones que incluso desde la ciudad de Montería están haciendo absolutamente todo lo necesario para partir hacia la ciudad de Cartagena, otros a la ciudad de Medellín donde van a cumplir precisamente con la visita papal. En otro orden de la información, para el caso del departamento de Córdoba, la situación del hospital San Jerónimo de la ciudad de Montería. El hospital se maneja a dedo, hay fallas médicas y administrativas, han advertido nuevamente los especialistas. A través de un comunicado los médicos especialistas del hospital San Jerónimo de la ciudad de Montería dejaron al desnudo varias situaciones que, a juicio de los profesionales, muestran una clara crisis del centro asistencial por falta de insumo, espacios locativos y deficiencias administrativas que crean mantos de dudas sobre su transparencia. En el documento, los médicos especialistas, encabezados por el gastroenterólogo Jorge Ordozgoitia, sostiene que no se ha conformado el Comité de Compras Cabales los insumos que necesita el hospital. Esto para evitar compras a dedo, con todo lo que este proceder implica, por lo que estamos a su creación, de esta forma se busca la transparencia y honestidad, acabando los malos hábitos administrativos, señala el documento. Denunciaron que no se ha constituido el Comité de Pagos que debería funcionar para darle prioridad a las necesidades del hospital y que no se siga pagando a proveedores de manera selectiva. Eso se puede prestar para negocios, no Sanctus advirtió el comunicado. Convierten al San Jerónimo en un centro de negocio en detrimento del presupuesto, insisten los médicos especialistas. Además, dicen que hay problemas locativos y administrativos. Revelaron un problema sanitario localizado en la zona de parqueadero del hospital, la 22 con Circunvalar, que según los médicos, desde hace tres semanas se ha convertido en un receptor de aguas negras, alcantarilla, rebosándose permanentemente, trayendo consigo olores nauseabundos que oponen y ponen en riesgo la salud de los trabajadores y de los pacientes. Finalmente, reiteraron el llamado al gobierno departamental, a la gerencia del centro asistencial y a los agentes intervinientes del establecimiento médico para que en una mesa conjunta se defina una política seria, con compromisos definidos por las partes y con la medición en el cumplimiento para salvar el hospital. Las reacciones no se hicieron esperar. Desde el Consejo de la Capital del Departamento de Córdoba, hubo reacción. El concejal Leonel Márquez Sanes aseguró que lo que hace falta es voluntad administrativa y política. Y hace una comparación entre el manejo del Hospital San Jerónimo de la Ciudad de Montería del que ha dicho, la gobernación nunca ha podido con el manejo del centro asistencial versus el manejo de los establecimientos médicos en la ciudad de Montería por parte del gobierno local. Ha dicho, la alcaldía pudo, con los centros de atención médica y de urgencias, CAMU, después que le quitaron salud sinua al departamento de Córdoba, que también era un nido de problemas administrativos y financieros. Lo que denota, según lo que dice el cabildante, en un problema administrativo y de falta de voluntad política para sacar adelante el centro asistencial más importante del departamento de Córdoba, el concejal Leonel Márquez Sanes. Es bastante preocupante, porque siempre históricamente el hospital ha sido prácticamente el centro asistencial por incidencia de los monterianos. Y ver esta situación tan grave y que sean los especialistas los que ya manifiestan, es decir, al interior mismo de esta institución, son los que manifiestan la preocupación, ya es bastante grave. Viendo el comunicado que pasaron, se ve a grosso modo de que no tienen herramientas para laborar y obviamente esto se redunda negativamente en los pacientes que son los que se ven perjudicados por esta situación. No es resorte del consejo, pero nosotros hemos visto una buena administración de parte de los camos en la ciudad de Montería. Y no sé por qué la gobernación de Córdoba no ha podido nunca con este tema de los camos. Cuando la gobernación tenía a los camos, que eran la extinta S. Salud Sinú, vivían también en la misma situación. Pasaron a manos de la ciudad de Montería, del gobierno municipal, y miren cómo están funcionando los camos. Entonces yo pienso que falta también voluntad administrativa y política para poder manejar esta situación. Entonces debemos tomar... El concejal Leonel Márquez Sánez, quien ha advertido que frente a esta situación lo que ha faltado es una decisión administrativa y de voluntad política. El concejal de Montería, Leonel Márquez, ha dicho lo que esté al alcance del Consejo de la Ciudad de Montería, aún sin tener efectos de control político sobre el hospital, preocupa porque es la salud de los monterianos, de los cordobeses, especialmente de los primeros monterianos que ellos representan en el cabildo de la ciudad de Montería, por los que expresa una preocupación. Ha dicho que esa dura crisis administrativa, financiera y operativa que denunciaron los médicos especialistas del hospital es producto de esa falta de voluntad administrativa y política. Ha dicho, si lo expresan los médicos especialistas, quiere decir que la situación llegó a un tope bastante grave. Porque ya el tema pasa de lo administrativo y financiero al operativo, que es finalmente la función social del establecimiento médico. Quiero saludar a los voceros del establecimiento médico, hablando de los especialistas médicos en el Hospital San Jerónimo de la Ciudad de Montería, un amigo de esta casa y que recientemente estuvo precisamente en esta mesa de trabajo. Doctor Clóvis, muy buenas tardes. Gracias por aceptar nuestro llamado. Después de emitir este comunicado, de ver que la situación no ha cambiado desde que ustedes estuvieron hace más de una semana en nuestros estudios, ¿cuál es la posición hoy de los médicos especialistas y qué está ocurriendo? ¿Los han llamado? ¿Ha habido algún movimiento administrativo al interior del centro asistencial? Buenas tardes. Hola, Gustavo. Buenas tardes. Bueno, nosotros hemos estado reuniéndonos permanentemente en el hospital, analizando la situación, viendo las deficiencias que tiene cada servicio del hospital, donde la atención pues es bastante precaria en algunos casos. Como dijimos ese día, falta de insumos permanentes. A veces aparecen unos insumos, pero los que habían se van acabando. Entonces ahí se vuelve como un círculo vicioso donde nos dicen que hay insumos, pero los que habían ya no hay. Y ahí permanentemente nos toca a nosotros estar, digamos, las cirugías programadas o las consultas externas no se pueden hacer a tiempo. Y eso, lógico, trae un trastorno en las patologías, en las enfermedades de los pacientes porque no encuentran solución a sus problemas. Y eso se le hemos manifestado a la parte directiva. Ellos pues han mostrado cierto interés, pero nosotros no vemos que hay soluciones de fondo. De pronto se quiere mejorar momentáneamente algunos puntos, pero la situación actual del hospital es una situación camerita que todos los actores que tienen que ver con la salud pública, de Montería, del departamento, si es posible del Ministerio a nivel nacional, el Ministerio de Salud y la Protección Social, el mismo gobernador, se apersonen de la situación del hospital y veamos de qué manera se van a dar soluciones, pero reales, no teóricas, no digamos soluciones momentáneas. Y bueno, esto es un proceso que sabemos que no es fácil, porque no es fácil. El hospital viene con una deficiencia, no de ahora, pero la manera como se ha ido manejando últimamente, vemos que en vez de mejorar, cada vez está empeorando. Y bueno, la posición de nosotros es esa, Gustavo, que podamos reunirnos con todos los actores y buscarles soluciones. Aquí no hay intereses personales de ningún médico, no hay ningún interés político de ninguno de los especialistas. Lo que nosotros queremos es que la salud del departamento en cabeza del hospital sea la mejor, que los pacientes no sigan diciendo que se van a morir al hospital, que no los atienden, que no les hacen nada, se tornan violentos, como dijimos ese día, con todo el personal médico, de enfermería, y con toda la razón, Gustavo, porque no encuentran soluciones. Y bueno, es un llamado que le hacemos a todas las autoridades y a todas las dependencias, entidades que tengan que ver con el hospital, que nos acompañen, que nos sentemos, que buscamos alternativas y soluciones, pero como te dije, alternativas reales, concretas, sin tinte politiquero, sin esperar campañas, sin nombres, si no es para sacar el hospital adelante. Que ese sea el objetivo. Doctor Clóvis Puche, definir una política seria, es decir, trazar nuestra ruta, con responsabilidades establecidas de todas las partes intervinientes, pero también con una medición de cumplimiento. Así es, así es, así es. Hay una propuesta que ha surgido, no le puedo decir que de alguna persona en particular, pero se ha empezado a generar un comentario alrededor del hospital San Antonio de la ciudad de Montería, y quería ponerlo a su consideración, solo de su opinión particular como persona que trabaja en el hospital. Se está hablando de la posibilidad o de presentar la propuesta de liquidar el centro asistencial San Jerónimo de la ciudad de Montería, constituir uno nuevo, una empresa de economía mixta, donde el municipio, o mejor dicho, el sector público, en este caso sería la gobernación, el mismo centro asistencial tenga el mayor porcentaje y el resto se haga con operadores privados aportantes que permitan salir de la crisis, pero definiendo deudas, con quiénes se va a pagar, congelar absolutamente todos los pasivos para empezar a mostrar un plan de pagos. ¿Le apuntaría, le suena esa propuesta? Obviamente faltaría muchísimo más detalle. ¿Le suena la propuesta? Bueno, Gustavo, ese es un tema bastante complejo, porque yo no manejo la parte administrativa y no sé cómo pueda hacer eso desde el punto de vista legal, ya pues los encargados de la parte directiva del hospital, la gobernación, son los que podrán definir esa parte, pero desde nuestra perspectiva como médicos especialistas, nosotros lo que queremos es que el hospital salga adelante. Ahora, esa posición de liquidarlo ya hace rato se viene sonando, porque el hospital tiene un déficit, digamos, económico, unas deudas que lo hacen inviable y no sé hasta qué punto el hospital pueda seguir como va. Ahora, si hay un interés político de la gobernación, del Ministerio de Salud, donde se le inyecta el recurso, yo pienso que el hospital puede ser viable económicamente si esa es la reestructuración de los servicios, de la parte administrativa, de la parte de facturación. El hospital puede ser viable, Gustavo, y puede mejorar en todos sus números. Lo que pasa es que, como te dije, para esto es voluntad, voluntad de las partes. Ahora, si las partes consideran que el hospital necesita muchos recursos y que la, y que la, y que la, digamos, la, ya la, para definirlo es una liquidación, ya pues eso sí tendría que, o tendrían que mirarlo los que tienen que ver con la parte administrativa, que ya saben, y manejan los números mucho más a fondo de lo que yo puedo conocer, y ahí pues me quedaría a mí difícil darte una respuesta. Ahora, nosotros lo que queremos es que el hospital mejore. La solución, las alternativas están abiertas a plantearlas y mirar cuál es la mejor. ¿Verdad? Esa es la posición de nosotros. Claro, y ojalá se dé la mejor solución. Si es esa, si es la que ellos consideren, pero que se muestre una ruta clara, definida, socializada, que la gente la conozca y que vaya en favor de las comunidades. Doctor Clovis, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, Gustavo, siempre la orden. Clovis Puche es uno de los médicos especialistas, ginecólogo del Hospital San Jerónimo de la Ciudad de Montería. Allí quedan varias cosas muy claras, y lo primero que hay que resaltar en este tipo de denuncias es la forma como incluso han llegado. Ya la gerencia del hospital ha recibido las denuncias, las quejas, las querellas. Tiene un impulso por querer hacer las cosas mejor, pero se necesita de un trabajo con... ...especialistas en la capital del departamento de Córdoba. Si se nos cae en cualquier momento la transmisión, vamos a retomarla. Tenemos unos problemas de fluctuación con el servicio de energía por cortesía de la empresa Electricaribe. Así que, si en algún momento perdemos la señal, regresamos nuevamente y nos volvemos a conectar. Una situación lamentable lo que ocurre con esta empresa que todo el día, pero en especial en las horas de nuestros programas, nos dan clavo, mano. Unas fluctuaciones de apenas de 30, 40 segundos, que lo que hacen es apagar obviamente todos los equipos, se nos cae el internet y allí vienen los graves problemas. Continuamos entonces con más información en este servicio informativo. Hechos importantes de las últimas horas en la capital del departamento de Córdoba. El primero está relacionado con decisiones que se anunciaron desde el municipio de Santa Cruz de Lorica. Hay un hecho trascendental. La alcaldesa de esa municipalidad anunció la ejecución de cinco nuevas obras de prosperidad para esa municipalidad. Con la socialización de las obras de construcción de pavimento, en concreto rígido, de la vía de acceso de la vereda Santa Lucía de las Garitas, hasta la entrada del corregimiento de la doctrina, se da un gran paso a nuevas obras para el municipio de Lorica. Eso lo ha indicado la alcaldesa de la municipalidad, Nancy Sofía Jatin Martínez, quien anunció el inicio de proyectos de prosperidad que han sido gestionados por su administración. Ha indicado la mandataria del municipio de Lorica que frente a este importante tema, en el corregimiento de la doctrina, se construirán mil quinientos metros de cables lineales de pavimento por un valor superior a los dos mil millones de pesos, con un plazo de ejecución de seis meses que impactará a más de cinco mil habitantes. Ese proyecto dará inicio en quince días, ha dicho la alcaldesa del municipio de Lorica. En la etapa precontractual se encuentra el proyecto de pavimentación en placa huella de vías de acceso al corregimiento de Mata de Caña y La Palma. Asimismo, la adecuación del acceso al corregimiento de los morales y vías urbanas por valor de mil quinientos millones de pesos, recursos de regalías. La mandataria indicó que serán presentados ante el local municipal el proyecto de mejoramiento de la vía Palo de Agua, Las Flores y Vía Los Gómez, Villa Concepción, incluyendo placa huella para los puntos más críticos de esos corregimientos. De igual manera se presentará en conjunto con el municipio de San Bernardo del Viento el mejoramiento de la vía Doctrina y Gales, Candelaria, Rodeo, San Anterito, Las Flores, que es importantísimo para esta zona rural. En confinanciación con el Ministerio de Educación, se realizará el proyecto de construcción nueva de las instituciones educativas Rafael Núñez del corregimiento San Sebastián y el rodeo con una inversión superior a los mil millones de pesos. O mejor, de los once mil millones de pesos. Muestra esto, que hay una atención dirigida en construcción y mejoramiento de vías en zona rural del municipio de Santa Cruz de Lorica. Cambio de frente informativo. Lo que ha dicho el senador Musa Besaile en su segundo día de comparecencia en versión libre ante la Corte Suprema de Justicia. A su llegada a la Corte dijo que él no es culpable de la extorsión. Dijo que Pinilla estaba borracho cuando lo interceptó la DEA. A su llegada a esa segunda parte de la versión por el cartel de la toga, para referenciar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ante la misma Corte aseguró que el abogado Leonardo Pidilla, socio del exfiscal Luis Gustavo Moreno, estaba en estado de embriaguez cuando la DEA interceptó su reveladora conversación con el exgobernador de Córdoba, Alejandro León. El magistrado se va a referir a la conversación entre Pinilla y León en Estados Unidos. Es un cuestionario que nos llegó la semana pasada y parece que Pinilla estaba borracho en ese momento, aseguró Musa Besaile. Reiteró el congresista del departamento de Córdoba que fue víctima de una extorsión de Moreno para supuestos pagos a los exmagistrados Francisco Ricaurte y José Leónidas Busto. Lo que sí estoy seguro es que lo nuestro fue una extorsión. Es como cuando uno lo secuestra en el culpable del secuestrador, la víctima, el secuestrado, insistió el senador Musa Besaile. La otra noticia en importancia y que tiene que ver con el municipio de Montería. El consejo está a la espera del proyecto de acuerdo que defina la operación del plan maestro de estacionamiento en la ciudad. En el tercer periodo de sesiones ordinarias programadas para iniciar este primero de octubre, el consejo espera la presentación del proyecto de acuerdo que defirma la forma de operar el plan maestro de estacionamiento de la ciudad que ya había sido aprobado. La concejala Liliana Yunes Luqueta dijo que el proyecto será presentado por la administración municipal en cabeza de Montería Amable y la Secretaría de Tránsito Municipal en la que se definirá cómo serán regulados, operados los espacios de estacionamiento público que definió la primera fase del plan en el centro y norte de la capital del departamento de Córdoba. La concejala conservadora dijo que el mismo proyecto debe definir tarifas para los que se van a parquear en la calle como para los también que están en el sector privado. Lo que ha dicho la concejala a la espera de la presentación del proyecto. Ya lo que es la reglamentación de las tarifas como tal, se presentará un nuevo proyecto de acuerdo y se darán, digamos, todo lo pertinente de cómo se va a cobrar, quién lo va a cobrar, dónde van a llegar esos recursos, quién va a administrar esos recursos. Necesitamos buscar soluciones de parqueo, soluciones que la gente encuentre, vaya al centro, utilice el centro, vaya a hacer su vuelta, porque a veces no encuentra uno donde parquear. Los pocos parqueaderos privados que hoy existen a las 8 de la mañana ya esto no encuentra parqueadero. Entonces, conseguir unos espacios públicos delimitados, legalmente constituidos para que la gente pueda usar esos espacios públicos. Yo creo que ir también meter en cintura al privado que hoy estaba, digamos, cobrando tarifas sin tener un control por gente que de pronto también estaba haciendo lo mismo que la gente inversionista que construía su parqueadero, hacia toda la reforma a la gente que está ilegal. Yo creo que es meter en cintura, ayudar un poco al privado, incentivar a que la gente también vaya al centro, utilice el centro, haga sus vueltas en el centro. Los comerciantes están quejándose mucho porque no hay donde parquear. El proyecto establece zonas de estacionamiento para carros y motocicletas en áreas de espacio público en el centro y norte de la ciudad. Además, autoriza la conformación de zonas amarillas exclusivas para estacionamiento de taxis y espacios de estacionamiento para personas en condición de discapacidad. 12 del mediodía, 26 minutos, estamos al aire en el noticiero del mediodía de Montería Radio 38 grados. Lo que se temía ocurrió. Empezaron a salir por vencimiento de términos capturados por el crimen del exdirector de regalías de Córdoba, Jairo Alberto Zapa Pérez. Uno de los seis detenidos por ese atroz crimen, Jesús Albeiro Torres Redondo, fue beneficiado con la medida de libertad condicional contemplada en la reforma de la ley de 1786, dadas las dilaciones para la instalación de las audiencias preparatorias a juicio. La decisión adoptada por el juzgado cuarto penal municipal de Montería no fue de bien recibo por los defensores de las víctimas, quienes insisten que lo que hay es una burla con los demoras del proceso y que más detenidos van a poder quedar en libertad y esa es la preocupación del defensor de las víctimas. Torres Redondo, el que gana la libertad condicional, deberá pagar una caución de cinco salarios mínimos mensuales vigentes, demostrar buen comportamiento, queda restringida su salida del país y obligado a comparecer a los llamados de justicia. El técnico agroforestal Jesús Torres Redondo se encontraba detenido desde 2014 cuando un juez le impuso medidas privativas de la libertad al ser considerado como uno de los supuestos coautores del homicidio del exdirector de regalías de Córdoba, Jairo Alberto Zapa Pérez. En ese mismo caso se encuentra otros cinco detenidos. Recuerden que está el contratista de la gobernación de Córdoba, el excontratista Jesús Genao Sarmiento, considerado como el cerebro de la macabra operación criminal. Joyce Hernández, que es ex miembro de las autodefensas, confeso criminal. Carlos Pérez Escobar, familiar de Zapa. Maximiliano García Basanta, también contratista. Suanaidú López, esposa de Joyce Hernández. Así como van las cosas, van a terminar saliendo todos por vencimiento de término. Recuerden que las audiencias de juicio para las personas por el crimen de Jairo Alberto Zapa Pérez fueron pospuestas para finales de este mes, producto de un nuevo aplazamiento. Así como van las cosas, van a terminar todos en libertad. Y vaya usted a saber y asegurar, porque eso nadie lo va a poder asegurar, si tienen buen comportamiento, si no van a ser del país, cualquier cosa se pueden inventar. Pregunto, ¿es lógico todo esto? ¿Por qué ahí el fiscal general guarda silencio? ¿Por qué no hay ningún tipo de reacción por parte del aparato judicial? Son preguntas. Sí, están amparados en la ley, sí. Pero durante todo este tiempo han estado dilatando el proceso. Lo ha denunciado la Defensoría del Pueblo, las víctimas, los mismos abogados. Y no pasa absolutamente nada, grave, grave desde todo punto de vista. Cambiamos de frente. Esta mañana se presentó un lamentable accidente de tránsito en la vía al mar entre Barranquilla y Cartagena, a la altura precisa del kilómetro 52. Sobre el corregimiento Boca de Tocino, jurisdicción de Juan de Acosta en el Atlántico. Allí se accidentó un vehículo tipo Mazda de placa CPL-313, que se salió de la vía. Al parecer el conductor del vehículo se quedó dormido, por lo que el automotor fue a parar a un espejo de agua a orilla de la carretera. Uno de los tres ocupantes del vehículo, todavía esta mañana permanecía atrapado dentro del vehículo. Lastimosamente, uno de los ocupantes y que falleció es el joven seretiano, David Ernesto Echeverry Reynolds, un cordobés que falleció esta mañana en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 52 en la vía que de Cartagena conduce a la ciudad de Barranquilla. El único sobreviviente, Emilio Reynolds, de 32 años, también oriundo de Cereté, permanece internado en una clínica de Barranquilla. Hay un cuerpo sin vida que falta por identificar, de los tres ocupantes que llevaba el vehículo. Situación lamentable. Pequeña pausa comercial. Ya regreso con más información. Para la empresa social del Estado Vida Sinú, hoy tú eres la prioridad. Por ti trabajamos y buscamos las mejores alternativas para tu bienestar. Queremos ser ese compañero indispensable para todos los momentos de tu vida. Cuidarte y ofrecerte el servicio que mereces, el mejor. Cuando nos necesites, estaremos dispuestos a ayudarte. Para eso son los amigos. Para construir, a través del tiempo, lazos infinitos y duraderos. No habrá excusas o preguntas sin respuesta. Solo tiempo, dedicación y... Montería Radio 38 grados. Es una emisora virtual de la capital cordobesa que, a través de contenidos radiales, busca impactar en la comunidad como una alternativa en el área de la comunicación a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Con una programación variada en la que incluye noticias, música y opinión, Montería Radio 38 grados es una opción diferente para mantener informados a los monterianos y cordobeses. Bajo altos estándares de veracidad y objetividad, esta emisora virtual se convierte en una opción para la comunidad, siempre en la búsqueda de cumplir los ejes principales de informar, educar y entretener. Somos Radio Informativa. Somos Montería Radio 38 grados. Gustavo Santiago es Montería Radio 38 grados. Resumen noticioso en el cierre de este noticiero. Lo primero, ya hubo movimientos después de las denuncias insistentes de los médicos especialistas. Esta tarde, mejor dicho, mañana por la tarde o por la mañana, va a hacer un pronunciamiento a la gerente del hospital, Isaura Hernández, que va a explicar lo que está pasando. Que salgue y le explique y que le busque solución. Y el próximo lunes, hemos invitado a esta mesa de trabajo al secretario general de la Gobernación de Córdoba, Roberto Tirado, que dice tener información frente al tema. Porque el lunes van a hacer un pronunciamiento de la entrega de los 5 mil millones de pesos que prometieron como parte de apoyo al centro asistencial para tratar de empezar a enmendar problemas internos desde el punto de vista financiero. Y van a revelar y hacer algunos pronunciamientos alrededor del tema. El hospital, si bien esos 5 mil millones de pesos le caen como anillo al dedo, con eso no se va a curar. Eso tenemos que ser claro. Va a ser un paliativo, pero que se va a acabar y vendrá el mismo problema. Se está facturando, no se cobra todo, se cobra el 60% por decirles cualquier porcentaje, se gasta en el 100%. Es decir, se está gastando más de lo que se recibe. ¿Producto de qué? Billete que no está entrando. Se factura, no se cobra. Y cuando se intenta cobrar hay problemas. Y después tienen que salir a negociar con quienes son los que van a pagarles, quienes son, en fin. El problema no es de 5 mil millones de pesos. El problema es estructural. Sirven, claro que sirven. Es un paliativo que va a durar un mes, dos meses, qué sé yo, no sé, un día para pagarle a lo que le deben. Comprar insumos. Ese no es el detalle. El detalle es estar en un plan estructural. Ahora bien, uno esperaría que el próximo lunes haya un pronunciamiento serio del gobierno departamental para decir, vea, aquí hay tres líneas de solución. Lo intervenimos, lo vendemos, lo liquidamos, formamos una nueva, qué sé yo. Les voy a poner un ejemplo. Se sale de nuestro contexto. Pero es referente al mismo tema. En Barranquilla acaban de aprobar en el consejo de la ciudad de Barranquilla un proyecto mediante el cual el ejecutivo local puso a consideración de los cabildantes la aprobación de la liquidación de los hospitales y conformar una empresa de economía mixta donde el 65% es del sector público y el 35% del sector privado y le garantiza una inyección de 50 mil millones de pesos con una administración distinta, seria y donde hay un doliente tanto del sector privado como del sector público. No estoy diciendo que esa debe ser la solución pero es un planteamiento. A problemas trascendentales, soluciones trascendentales. Oído esto, porque mientras hay problemas y especialmente con la capacidad adquisitiva siguen aumentando las vainas. Las tarifas del RUN van a aumentar en 9,18%. El Ministerio del Transporte emitió una resolución con la que se reajustarán las tarifas de 144 trámites que se expiden a través del Registro Único Nacional de Tránsito RUN. Con esta resolución se encarece en un 9,18% la tarifa de esos 144 trámites que se expiden con el Registro Único Nacional. Algunos de los trámites más comunes son la matrícula que tendrá un costo de 12.700 pesos, la expedición de la licencia de conducción que costará 6.300, la revisión técnica mecánica que tendrá un costo de 3.900, estoy hablando de los costos adicionales, el traspaso de propiedad 3.900 y la cancelación de la matrícula que tendrá un valor adicional de 1.800. Es un poco de plata si empiezas a sumar los trámites que se hacen en el territorio nacional. La resolución indica que para realizar el alza se tuvo en cuenta la variación del índice de precios al consumidor, pero para alzar el salario a los trabajadores, eso sí no lo tienen en cuenta. Parale bola para que actúe, que no es mentira. La resolución indica que para realizar el alza se tuvo en cuenta la variación del índice de precios al consumidor, el IPC. Pero en Colombia para aumentar a los trabajadores, esa era donde se tiene en cuenta. Asimismo, cita que para compensar las variaciones entre el ingreso esperado y los ingresos realmente obtenidos por el concesionario en un año corrido determinado, el aumento real o la disminución real de las tarifas no podrá ser superior al 15% con respecto a las tarifas que se encuentran vigentes. Igual. Les voy a poner un ejemplo aquí en local, pues. ¿Quién se va a beneficiar aquí? Montrán, que es la concesionaria de tránsito en Montería. Ahí, papito. Billete, papá. Con el mismo porcentaje de traslado presupuestal en el negocio con la administración local. Ellos van a seguir dando el mismo porcentaje, pero les va a aumentar el ingreso de igual manera. A propósito, acuérdense que hasta 31 de diciembre tiene plazo el gobierno municipal para sacar a licitación y la contratación de un nuevo operador de tránsito en la ciudad de Montería. Sea ese, porque puede participar, está habilitado, o sea otro. Pero hay que buscar una nueva concesión. Acuérdense que ya feneció y le extendieron unos seis meses más que va hasta diciembre. La Corte Suprema de Justicia negó el cambio de reclusión del senador Bernardo Elías Vidal. La sala penal de la Corte rechazó la petición que presentó la defensa del congresista del departamento de Córdoba de cambiar el sitio de reclusión. La Corte determinó que no haya méritos para acceder a esa solicitud pese a que se acurmentó que el senador Elías se encuentra en el mismo patio donde está el ex congresista Otobula, principal testigo en su contra por el escándalo de Odebrecht. Elías está siendo investigado por presuntamente recibir una millonaria suma de dinero a cambio de direccionar la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol 2, concretamente del tramo Ocaña Gamarra. 12 del mediodía, 40 minutos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. A todos los que están en sintonía a esta hora del mediodía, muchas gracias. Gracias por dispensarnos con su asistencia, a Geraldine Pérez, a Roger Combat, a nuestro amigo Sergio García que siempre está ahí en sintonía, al amigo Ramiro Barrios de Ávila, en fin, a todos los amigos que están conectados desde bien temprano con nuestros noticieros y con nuestra programación habitual. Gracias y un feliz almuerzo.